¿Qué pasa cuando juntas a un degenerado, un psicópata, un pervertido, una promiscua, un demente y un montón de locos más, y los metes a vivir en una casa, pues? La Casa de los Dibujos, fue un popular show de televisión famoso por ser literalmente el primer reality show de dibujos animados para la televisión, la serie contaba con elementos que parodiaban las vidas de los participantes de estos tipos de programas. Como su sentido del humor, así como el estilo de vida que tenían, todo esto pero exagerado a una escala mayor, lo cual hacía el programa muy intenso y con temáticas muy fuertes. Pero aunque fue poco el tiempo que estuvo en emisión, fue lo suficientemente polémico, divertido, y bizarro para quedar grabado en la memoria, de todos quienes disfrutamos de esta gran serie. Es por eso y más que hoy les traemos, 25 curiosidades de la Casa de los Dibujos. Número 1. El programa inició transmisiones en Estados Unidos, el 27 de octubre del 2004, y en Latinoamérica un año después de su fecha original. Número 2. La serie fue creada por el animador, Dave Yeser, y Matthew Silverton, y fue producida por los estudios de animación WM, para el canal Comedy Central. Número 3. La Casa de los Dibujos es una clara parodia de reality shows como Big Brother, y The Real World. Ya que toman el mismo formato, de varios personajes encerrados en una casa conviviendo entre ellos. Número 4. El programa, cuenta con 8 participantes los cuales, son parodias de personajes icónicos de la animación, además de ser usados como estereotipos de concursantes, en reality shows. Número 5. Capitanazo, cuyo nombre verdadero es Leslie, tiene 28 años, y es una clara parodia de Superman, su personalidad es la del clásico tipo Casanova y machista del grupo, aunque después de la segunda temporada tiende a tener una actitud más homosexual, además de tener tendencias netrofílicas, suele usar sus habilidades de superhéroe en las peores situaciones, empeorándolas o usándolas en provecho propio. Soy un superhéroe con un carajo, y tengo mi dignidad. Número 6. La princesa Clara, cuya edad es de 20 años, es una parodia de la princesa Ariel de la Sirenita, y bella de la película La Bella y la Bestia. Parecía ser bisexual en el primer capítulo, pero se vuelve fuertemente homofóbica el resto de la serie. Es cristiana y suele ser intolerante y antisemita, tiene un monstruo viviendo en su vagina llamado Pulpanocha, por causa de una maldición de su malvada madrastra. Respóndeme Jesús Parlante. Me gusta salir de compras con mis amigas. Parece que hubo un error en la fábrica de muñecas. Deja de prostituirte y solo mezar pecador, debería limpiarte con mi sangre. Número 7. Morocha Sancoafaba a Morocha, o simplemente Morocha de 23 años de edad, es una parodia de Valeria Brown de la serie, Yoshi and the Pussycats. El personaje está dibujado al estilo de las viejas caricaturas de Scooby-Doo, con una temática de detective. Es una promiscua, por lo que es tomada como la zorra de la casa, la cual resuelve misterios, está abierta a toda relación, convirtiéndose mayormente en la persona más cuerda del grupo. Pero si no peleamos, o bebemos, o cogemos, o chupamos, o pendejamos, o cogemos de atrés, o necro putas filia, entonces los productores no tendrán un espectáculo que mostrar. Esos pin*** hijos de su puta madre, ya me cagaron los huevos, me lleva la ching***. Número 8. Xander P. Lindas Náligas, de 19 años en la serie, es una parodia a adolescentes de personajes como son Jonathan Joestar, Claude Strife de Final Fantasy, G-Man, y Zero de Mega Man décimo, pero más prominentemente, resguarda parecido a Link, el héroe de la franquicia de videojuegos de Legend of Zelda. Pero contrario a todos los héroes mencionados, Xander es abiertamente homosexual. Se le define como un desgraciado, pero en el fondo tiene mucha sensibilidad. Número 9. Lulu de Carton, tiene 22 años de edad, es una mujer hermafrodita y neurótica preocupada por su físico, propensa a entrar en episodios psicópatas. Es una parodia de Betty Booth, y es representada en blanco y negro, como el símbolo sexual de los años 20. Es de los personajes más reconocidos por no dejar de comer, tener baja autoestima, cortarse a sí misma, y por caer en constantes ataques psicóficos. Veo que todos tenemos problemas. ¿Problemas? ¡Soy un desastre! ¡Soy alcohólica! A veces me exaspero. ¡Te voy a matar, sucio polaco! ¡Y no puedo dejar de comer! Número 10. Puerquísimo Chancho es el más viejo de la casa, teniendo 31 años de edad, y es de origen musulmán. Es una parodia de las caricaturas hechas en flash de internet, basado claramente en porquí, y la serie de Happy 3 Friends, usa la vestimenta y aptitud similar a la de Eric Cartman, uno de los personajes de South Park. Es asqueroso, vulgar y repugnante. Realiza bromas de mal gusto. Y al igual que Clara es racista. Número 11. Lin Lin cuyo nombre completo, es Lin Lin Hitler, Bin Laden Secrest. Es una parodia de Pikachu, del famoso videojuego de Pokémon. Su estereotipo es de un samurai, que no sabe inglés y habla solo un extraño idioma asiático denominado japoreano, una combinación entre el japonés y el coreano. Es uno de los personajes más cuerdos de la serie, tiene tendencias a luchar por el honor al punto de golpear a Capitan Asu hasta casi matarlo. En un episodio se logra descubrir que Lin Lin tiene en realidad 3 años, pese a tener 21 en cuanto a experiencia de batalla. ¡Eso es un bici, pico! ¡Eso es un bici! ¿Qué estás haciendo? Número 12. Mueble o algo, es una parodia de Bob Esponja y del personaje de Stimpy de la serie Ren y Stimpy. Posee una personalidad de descerebrado, similar a la del gato pero bastante exagerada. Su nombre completo es Mueble o algo de palo calceta, y su nombre de niño era Noebe Waldor. Mueble es un personaje infantil, bastante alegre y ruidoso, es mostrado como un personaje inocente, que suele aparecer como mejor amigo de alguien, acompañante o víctima de bromas y manipulaciones. Aunque suele tener algunos ataques de locura. ¡Vámonos a la ch***! ¡No tengo miedo de morir! Número 13. Durante el comienzo de la segunda temporada, Mueble es sustituido temporalmente por Rosita la Fresita, la cual se hace pasar por un personaje bueno y tierno, pero que en realidad ella y su pueblo, fueron los responsables de la matanza de los palo calcetos. Número 14. En el doblaje latinoamericano, se contaron con las voces de Gerardo Rellenero como Capitanazo, Luis Daniel Ramírez, como Puerquísimo, Eduardo Garza, como Xander, Rebeca Patiño, como Morocha, Elsa Kovian, como la princesa Clara, Evelyn Solares, como Lulu de Cartón, Arturo Mercado, como Mueble o Algo, y Gaby Ugarte, como Lin Lin, si no los reconoces aún ellos también interpretaron, a Freezer de Dragon Ball, número 2 de los chicos del barrio, Josh Nichols, Tronquitos, Ratiti, Robotina, Babidi y número 3 respectivamente. Número 15. Bill Billetes, es un alter ego del productor del show, el cual es simplemente llamado el productor judío, el cual es una clara parodia de Donald Trump y Ricky Rickon, además de que su nombre es una parodia de Bill Gates. Número 16. El ganador del primer show de la casa de los dibujos, fue el juez Chocolatin, el cual ha aparecido en el capítulo, titulado El Nieto de Morocha. I don't have time to rule on your motion, I'm far too busy, being delicious. Número 17. Capitanazo proviene de un planeta distante llamado Sebulon, el cual fue supuestamente destruido, por lo que fue enviado a la tierra para que no muriera, pero realmente él fue abandonado por sus padres, al enterarse de que sería el superhéroe más estúpido de la historia. ¿Mono de mente mutila Metrópolis? ¡Esto parece un trabajo para Capitanazo! ¡Aviva el ornante! Oh, esperen, necesito mi polvo mágico. ¡Soy caputazo y no puedo sentir mi puta! Número 18. El show tuvo una gran cantidad de cameos, de otros personajes de series animadas, como Daría, Popeye, las chicas superpoderosas, Charlie Brown, el gordo Alberto, por mencionar algunos. Número 19. El programa no solo tuvo cameos de dibujos animados, sino también de personajes de videojuegos tales como Pac-Man, y de Scorpion del videojuego de Mortal Kombat. Yo también vengo de un videojuego. Dime, ¿cuál es tu movimiento especial? ¡Motar! ¡Papalidad! ¡Impresionante! Mi movimiento especial es mover el bote. ¡Ay, qué p***! Número 20. El show solo duró 3 temporadas, contando con solo 36 episodios en total, y una película para la televisión llamada simplemente La Casa de los Dibujos. La película, estrenada el 20 de abril del 2010. Número 21. Morocha tiene un grupo musical llamado Las Cuatro Morochas, el cual es muy parecido a la banda de los Jackson 5. ¡Chica! 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 ¡Amigas, como las extrañé! No sé por qué deshicimos la banda. ¡Ay! ¡Popito, ¿cómo estás? No te estaba viendo aquí, p***! Número 22. Durante toda la serie se pudo conocer a los padres, o por lo menos algún familiar de los personajes, a excepción de Lulu donde nunca se interactúa con ningún familiar, aunque sí es mostrado en la serie. Número 23. Además de los personajes animados en la serie, hacen apariciones actores reales como Denzel Washington, Brian Dunn-Kleinman y Fran Drescher. Número 24. Durante el episodio de la tercera temporada titulado La Casa de los Dibujos Bebés, se hace una parodia del show de los Muppets Babies, en el cual muestran el origen de las enfermas actitudes y gustos bizarros que tienen los personajes en subversión de adultos. Número 25. Durante el transcurso de las tres temporadas, en la mayoría de los episodios algunos o varios personajes, morían al final de cada capítulo, siendo el más recurrente el personaje de Lulu con 17 muertes, Sander con 14, Lin-Lin con 13, Clara con 10, Mueble con 11, Puerquísimo 9, Morocha 8 veces, e impresionantemente Capitanazo con 7 muertes nada más. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de cuando subamos nuevo contenido. Sin más que decir, hasta la próxima.